Y Bailey va a atravesar distintas vidas. En esas distintas vidas va a tener distintos años durante ciertas épocas, ¿no? Las épocas las vamos caracterizando los ochentas, la música, los noventas, o sea, la música es la que nos va dando pauta que es una nueva vida. Y entre sus vidas, pues va a pasar de ser un perro de granja, ser un perro policía, ser un perro... O sea, es un perro que reencarna. Es un perro que reencarna. Ok. Tiene esa habilidad de reencarnar. No... O sea, ¿esa habilidad de reencarnar? ¿Puede decidir? Bueno, es que su alma es la única que reencarna. No. No, solo de repente muere y cuando despierta ya es otra vida nueva. Ok. Este, es una película... Es un budista. Perro budista. Es un perro budista, sí. Es una película muy bonita. Quiero admitir que es una... también tuvo una polémica, de hecho, sí, la escena por la que fue una polémica, definitivamente sí puede causar cierto estrés. Bueno, mira... Sobre todo porque el perrito... Vamos a contarlo para quien esté bajo una piedra y nos esté escuchando. Es un video que circuló por todas las redes sociales, que donde vemos como el perro no se quiere aventar al agua... Es un pastor alemán, ¿no? Es un pastor alemán. Y no se quiere aventar al agua, entonces su... 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 digamos, su instructor del perro... Perdón, se esfuerza mucho en tratar de aventarlo y no quiere. Y luego hay otra escena que filtró este sitio tan famoso de noticias hollywoodenses, este... TMZ. Ese, TMZ, donde... pues el perro pues parece que está sufriendo un momento en el agua y entonces lo van a sacar. Y pues eso es en general de lo que se ve en el video, ¿no? Y generó mucha polémica en las redes sociales porque pues muchas personas decían, pues, ¿cómo? Si es una película que habla acerca de lo bonito de un perro, tratan tan mal al perro, ¿no? Y los propios productores se defienden diciendo que más bien es una campaña de desprestigio y que al perro no le pasó tanto, ¿no? Esa es un poco como la polémica que... Sí, que en la película, digo, en la película todos los dueños que van pasando por el perro... Bueno, el perro todos los dueños por los que va pasando. Vamos a ver que hay también ahí algunos dueños que son algo... pues inconscientes sobre lo que es tener la mascota. O sea, o son muy consentidores o, por ejemplo, tenemos dueños que al contrario, ¿no? Son desobligados. Tengo un perro porque me gusta, pero ya saben, como en México, ¿no? Que lo subo a la azotea y ahí lo deja. Amarrado en la azotea, así. Así, o lo amarra fuera de mi casa y ahí que sobreviva como pueda, ¿no? Como Cheto. Cheto está así. Por cierto, Cheto es el perro de aquí de Iván. Sí. Todas esas acusaciones que hace Dani. No, lo que pasa es que Dani es como TMZ y le gusta inventar chimes, pero Cheto es un buen perro. Se le pasa bien. A mí me gustó porque a diferencia de muchas películas donde los perros hablan, que siempre nos muestran al robot, en esta app escuchas los pensamientos del perro. Ah, pero no hablan. Más tú lo ves haciendo actitudes de un perro normal. Yo creí que el perro habla. También además de reencarnar, es un perro que habla. No, no, no. Escuchas sus pensamientos. ¿Es Dios? Entonces, es algo muy divertido porque en las situaciones tú dices, órale, a lo mejor así lo piensa mi perro, ¿no? Puede ser. Oye, pero tú no tienes perro. No, yo no. Yo tengo gatos. Bueno, pero entonces... Y por cierto, quien quiera también. Hay gatitos disponibles. Pero entonces, ok. Mira, pero entonces sí se ve que sufre el perro en la escena del agua, ¿o no? Sí, sí se ve que sufre. ¿Sí sufre? Entonces... Yo no voy a verla. Tú no vas a verla. ¿Por qué no se ve? Por eso. En la escena del perro a fuerza tiene que sufrir. En esa escena. Ah, y ya por eso. Bueno, no justifica que el perro sufra. Pero tenía también entendido que había una asociación. De hecho, la asociación que estuvo supervisando es una asociación que ya ha sido múltiples veces acusada de que pues nunca hacen bien su trabajo, ¿no? O sea, es que mira, es un tema muy... Es polémico. Sí, es un tema muy delicado. Y es un tema muy subjetivo. O sea, el perro está ahí... No sé qué tanta subjetividad puede ser. Sí, o sea... Los hechos de que el perro está sufriendo. No, estás viendo un video en donde quieren arrojar al perro al agua. Y está sufriendo el perro. Bueno, es que hay que ver la escena... Es que tienes que ver la escena para entender... O sea, justifica que avienten el perro. Pues yo tendría... Sí, en la escena sí. En la escena sí está justificado por qué el perro está en el agua y por qué no está en la tierra. Sí, y el rollo del video de ver que el perro pues está sufriendo porque no lo quieren echar al agua, pues bueno, pues es como... Y ahí también necesitarías verlo completo, ¿no? Sí, es que creo que, o sea, en esa parte de mover la sensiblería de las personas... O sea, si crees que está exagerando un poquito las personas. Yo afirmo categóricamente que se está exagerando muchísimo. O sea, porque no estás viendo al perro que está siendo maltratado como en otros lados. Simplemente no quería aventarse al agua y se entiende. Simplemente era el perrito que no quería mojarse y pues se mojó. Y ya, ¿no? Y entonces, pues así las cosas, ¿no? A mí particularmente me gustan mucho los perros. ¿Te va a gustar esa película? Voy a ir a ver la película. ¿Por eso te gusta Dani? ¡Oh, perro! No, a mí me cae muy bien el Dani porque es como TMZ, inventa muchos chismes. Entonces, pues así las cosas con esta película. Sí, yo les recomiendo. La dirige Lars Hans... ¿Cómo se llama? ¿Director Lars Hans? También algo que quiero mencionar de la película es que, bueno, el libro salió en el 2010. Le pregunto al director y me dice que del libro... No, es que antes de eso es importante. Salió un manga y yo les voy a decir algo. Yo hasta la fecha a veces confundo la película con el manga y digo, ¡Ah, es que vi la película basada en el manga! A ver, ¿cómo? O sea, te pones a ver una peli y dices, ¡Ay, estoy viendo el manga! ¡Estoy leyendo! ¡Estoy leyendo! ¡Estoy en el cine! ¡Ya no, eso está muy loco! ¿Cómo te puedes confundir?